Bien amigos, para hacer este avión de papel vamos a utilizar una hoja de papel A4 Vamos a empezar doblando por el medio de la hoja Desdoblamos Ahora doblamos hacia esta parte Desdoblamos y doblamos hacia esta línea Ahora doblamos tres veces más Ahora juntamos los lados Y doblamos las alas Ahora doblamos las alas Y ya hemos terminado con nuestro avión de papel planeador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!